Todos los papás queremos lo mejor para nuestros hijos. A veces nos preguntamos qué es lo más importante que debemos inculcarles. Nos preocupamos de su aseo diario, de que coman bien, aprendan modales y normas para convivir en sociedad. Pero, ¿y los valores? ¿Dedicamos tiempo a esta labor? A continuación les mostraremos una serie de valores que no deben faltar en el niño desde la más tierna infancia. Amabilidad. Ser cariñoso y gentil con uno mismo y con los demás es la mejor manera de enseñarles esto. Es a través del ejemplo que los padres mostramos a diario. Dar gracias frente a los halagos o préstamos, compartir juguetes con los compañeros y mostrar afecto hacia los amigos serían algunos métodos. Respeto a la diversidad. Todos somos iguales, independientemente de la apariencia física, el color de la piel o las costumbres que tengamos. Debemos mostrar a nuestros hijos una cultura sana y abierta, donde la comprensión y la solidaridad vayan de la mano. Leer cuentos sobre otras culturas, viajar a lugares distintos o llevarlos a campamentos de verano serían actividades muy recomendables para su fomento. Obediencia. Todo el mundo necesita ceñirse a una serie de normas que distinguen lo autorizado de lo que no. Una forma de enseñar a los niños este valor es explicarles el porqué de las órdenes. Amor a la naturaleza. La mejor manera para que los pequeños aprendan este amor es enriquecer sus vivencias, planificar actividades al aire libre, ya sea en montaña, campo o playa. Fomentar que ellos mismos pregunten cómo cuidar su entorno les ayudará a afianzar este amor. Amistad. Es uno de los valores más importantes, el que más falta nos hará a lo largo de toda nuestra vida. Por ello debemos hacer hincapié en crear y fortalecer las relaciones sociales de nuestros hijos. Invitando a los amiguitos a casa, fomentando el compañerismo en clase y en el parque estaremos ayudando a su desarrollo. Tolerancia. Debemos enseñar a nuestros hijos que es importante escuchar a los demás, intercambiar ideas sin peleas y respetar cualquier opinión aunque no la compartamos. Perseverancia. Es muy importante enseñar a los hijos a levantarse si algo no les sale bien y a volver a realizarlo tantas veces como sea necesario para conseguir el objetivo. Por último destacaremos la generosidad y la bondad, ambas van de la mano. Hay que explicarles el significado de lo que es bueno y lo que es malo. Debemos enseñar a compartir evitando el egoísmo propio de determinadas edades. Si hacemos un balance de todos los valores mencionados, nos daremos cuenta de que todos están entrelazados y necesitan de los otros para conseguir que nuestros hijos sean grandes personas en el mañana.